A continuación, Eugenialidades Estás viendo XH Derbez Está haciendo tiempo, compensa al árbitro Pará un poquito, tenés una llamada ¡Callada! ¿Es bueno? Sí, sí Sí, yo soy el doctor ¿Quién es? ¡Ah, Pandolfo! ¿Cómo le va? No me diga Bueno, es que me agarra justo ahora con unos amigos viendo el fútbol Sí, estamos viendo el clásico River Boca ¡Foul! ¡Foul! ¿Qué pasa, Pandolfo? ¿Un dolor? A ver, ¿por qué no me describís los síntomas? A ver, ¿qué podemos hacer? Ajá A ver, decime qué es lo que siente ¿Un dolor continuo o son punzadas aisladas? Sí, sí A ver, bueno, pues tóquese a ver qué tanto le duele Sí, 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 ya lo escuché gritar, hay bastante dolor, no cabe la menor duda ¿Sabe qué? Estoy seguro que esto es una apendicitis Sí, efectivamente, no hay más remedio que intervenir ¡Chuta, chuta! Tranquilícese, Pandolfo Esto es una operación muy simple Sí, mire, si hace usted lo que yo le digo, no va a haber ninguna complicación ¿Tiene alcohol del 96? ¡Ginebra! Bueno, está bien Agarra usted un algodón y humedézcalo en la ginebra Limpia bien la zona Sí, así es Bien, ahora me ponga así unos guantes de látex ¿Cómo que no tiene? Bueno, guantes de hule para lavar los trastes Tampoco Bueno, guantes de portero No, guantes de portero ¿Tiene de lana? Ah, bueno, entonces póngase unos guantes de lana Ahora, agarre usted un bisturí Sí ¿Cómo que no tiene un bisturí? Bueno, entonces agarre usted un abrecartas, un cúter, lo que sea Sí, ahora tiene usted que ponerlo a remojar en el agua del grifo para esterilizarlo Sí ¿Ya está? Bueno, ahora tiene que ser un corte transversal como de 8 centímetros por la derecha ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! No, no, usted no Sí, es por la cintura, sí Vamos, vamos Pandolfo ¡Abra! ¡Sin miedo Pandolfo, abra! Sí se puede, Pandolfo ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Sí, sí ¿Qué pasó Pandolfo? ¿Ya lo hizo? Ah, qué bien No, no se espante Es normal que salga mucha sangre Sí, sí Ahora Esa sangre hay que recogerla con una esponja porque después la vamos a necesitar Sí, bien Ahora tiene usted que meter tres dedos en la herida Ahora busque una especie de garbanzo ¿No? ¿Cómo que no va a estar? Tiene que estar ahí el garbanzo, Pandolfo No, no, Pandolfo Ese es el intestino, Pandolfo ¿Cómo que no está? A ver, suba un poco más, ahí cerca del hígado El hígado tampoco está Entonces, ¿de qué lado hizo usted el corte? ¡No, bestia, no! El apéndice está del lado derecho ¿Cómo? ¿Le duele el lado izquierdo? No, 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 entonces suture, suture, Pandolfo Sí, entonces no es apendicitis Suture, Pandolfo Vamos al otro lado, suture Pandolfo 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 Hay estos teléfonos Pandolfo Ah, hola, señora Señora, ¿cómo está? Ah, qué gusto hablar con usted, señora ¿Cómo dice? No puede ser Pero, pero si yo recién estaba hablando con él Lo siento mucho Créame que hicimos lo humanamente posible Hágame el favor de darle mis condolencias a sus hijos Sí, sí Mire, la tengo que dejar porque Porque van a tirar un penalti Sí, yo le mando mi recibo Yo se lo mando, ah Gracias, gracias, gracias ¡Pero qué bruto! ¡Eso otro está ciego! ¡Eso no era mano! Pero, pero San Pandolfo Échanos la mano de arriba O échanos el apéndice Pero, pero échanos algo, por favor Sigue viendo XH Derbez Y si higher Y si atrasa Y siпис ¡Pero qué bruto!